Cometa, cometa, cometa soy yo, si digo quién soy, yo soy cometa Cometa, cometa, cometa soy yo, si digo quién soy, yo soy cometa Esto es lo que soy, hago lo que siento, lo llevo dentro, esto es lo que soy Este es quien yo soy, no voy a cambiar, esto es lo que soy Esto es lo que soy, no voy a cambiar, esto es lo que soy